... ... Pues buenas tardes a todos por... ...y muchísimas gracias por venir... ...muchísimas gracias a los ponentes... ...a Ignacio, a Helen, a Ana Puerto como organizadora del evento... ...y también a Javier Aranda... ...aunque no haya un aforo muy concurrido... ...lo importante es la sustancia... ...y que nos llevemos de aquí... ...unas buenas claves de aprendizaje... ...de unos grandes profesionales... ...Javi, muchas gracias por venir... ...un viejo amigo conocido de la abogacía joven... ...ha venido desde Barcelona... ...y además es muy reivindicativo... ...muy luchador... ...y forma parte de un sindicato de abogados... ...así que seguramente disfrutéis muchísimo escuchándole... ...a Helen que está trabajando como directora de recursos... ...como bien pone ahí Humanos en Baker... ...muchísimas gracias también por asistir... ...Ignacio Gomá que hace título a su nombre... ...Ignacio Gomá... ...es un jurista, es compañero... ...estará en el Congreso de Diputados... ...y seguramente también comparta con nosotros... ...distintas cuestiones interesantes sobre la conciliación... ...agrupado jóvenes pues enhorabuena... ...por este tipo de actividades... ...que mejoran la profesión... ...que mejoran la formación... ...y también que acercan el colegio a los compañeros... ...como bien dice Alberto Cabello... ...que está por ahí... ...en el AJA hay que trabajar... ...aquellas jornadas también de formación... ...pero también os invitamos a que nos acompañéis... ...a las jornadas de ocio... ...que este jueves hay una... ...en la que esperamos contar con todos vosotros... ...veo entre el público asistentes fijos... ...así que estoy convencido... ...que habrá una buena concurrencia a este acto... ...voy a darle turno de palabra a Ana Puerto... ...y espero que disfrutéis mucho de la jornada de hoy... ...muchas gracias. ¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir? ¿Se puede compatibilizar perfectamente tu vida personal y familiar con la laboral? ¿Tener este tipo de vida es un derecho o un privilegio? Yo soy Ana Puerto, vicepresidenta segunda de AJA Madrid... ...y es un honor para mí moderar esta mesa redonda sobre conciliación... ...que es el tema que vamos a tratar hoy... ...muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo... ...los que no estéis en ningún grupo de AJA, de WhatsApp... ...os incorporaremos a la salida... ...en cuanto me digan exactamente cuál de los 35 que tenemos... ...os tengo que agregar... ...y hoy trataremos temas tan importantes como... ...cómo conciliar la vida laboral y personal... ...qué cambios legislativos son necesarios para promover esta conciliación... ...y qué medidas se necesitan para flexibilizar el ejercicio de nuestra maravillosa profesión. Tenemos la suerte de contar en la mesa redonda de hoy con unos excelentes profesionales... ...así que voy a ir dando paso uno por uno para que se presenten y cuenten un poquito su trayectoria. En primer lugar tenemos a Javier Aranda, presidente de SAICO, que es el primer sindicato de abogados. Hola, buenas tardes a todos, gracias a la Aropación de Abogados Jóvenes de Madrid... ...gracias también a la Fundación Ignacio, que es un poco el ideólogo de esta conferencia. Bueno, yo me presento, como ha dicho Ana, soy abogado, soy laboralista, llevo tiempo ejerciendo... ...por cuenta ajena, por cuenta propia, como pasante, falso autónomo, asalariado, socio similar... ...bueno, he pasado un poco por todas las áreas o elementos que todos podemos sufrir o padecer... ...o trabajar como abogado. Y como dice Ana, quizás mi participación, el motivo de que me invitasen... ...es porque soy presidente de un sindicato, que lo comentábamos antes con Helen, que es una cosa... ...muy peculiar dentro de la abogacía, en el sentido de que, bien sabéis, es una profesión... ...que lo que se tiende en muchos casos es una evolución profesional, una profesión liberal... ...y que, bueno, normalmente una figura, un nombre como un sindicato, parece algo un poco peculiar, ¿no? ...algo que es anacrónico, que no pega con nuestro sector o que no tiene mucho sentido, ¿no? Sin embargo, nosotros consideramos que, por cuestiones que quizás no son el objeto de esta charla... ...pero si miráis nuestra web y tal, todos hemos sufrido, ¿sabéis?, bajos salarios, falsos autónomos... ...que no se paga la gente, condiciones muy malas, entre ellas las jornadas, que afectan a la conciliación. Creímos importante agruparnos y empezar a reivindicar, a dar visibilidad, yo creo que lo estamos consiguiendo... ...y a cambiar un poco la mentalidad, una cultura de un sector que es tan boanquilosada... ...y que al final se acaba cebando, especialmente, creo yo, en los abogados más jóvenes que yo. ...yo todavía ahora, bueno, pues no me va mal, pero hemos, creo que he pasado por lo que muchos de vosotros hemos pasado... ...pasaremos, estamos pasando, ¿no? Sin más, mi papel aquí, luego los compañeros... ...hemos intentado crear una charla muy... con diferentes aspectos. Yo me centraré en la parte más técnica de los problemas de conciliación en relación a la administración de justicia... ...y los problemas que nos ponen los juzgados, enseñalamientos, suspensiones, y ese va a ser mi papel explicaros un poco esta cuestión. Y por parte de mis ponentes a los que les cedo la palabra, les tocará como una segunda parte o una parte diferente... ...de esta mesa redonda, en la que espero que todos participéis. Antes de darle la palabra, disculpadme, como somos poquitos, me gustaría saber si no os importa... ...y me gustaría que os presentaseis, dado que somos pocos, y nos comentárais, por ejemplo tú, cuál es el motivo de venir a esta charla... ...y qué esperas encontrar en ella. Si me parece bien, adelante. Esperabas que ibas a hablar. Pero es que yo creo que es más dinámico y creo que el formato es mesa redonda, aunque nos han hecho una cuadrada, se han equivocado... ...pero creo que es bueno que la idea es que habiléis vosotros, que nos planteéis y que debatamos un poco... ...y no que os contemos solo simplemente nuestra opinión, sino que entre todos podamos encontrar causas y soluciones. Pues la verdad no solo es decir que os hablas, pero... Ya no lo he dado, ¿no? No, no, para nada. No, me hubo mucho gusto, pero... Me alegro. ¿Tu nombre es? Donatella. ¿Donatella? Precioso. Siguiente. No es muy bonito, no lo parece. Emanuela. Emanuela también es abogada, estás estudiando. Sí, un poco en la misma dinámica, ¿no? Pues a ver si hay solucionación. Lo he pensado, y eso lo he pensado, muchas gracias, ¿no? A ver si alguien que toque de cerca el tema nos puede dar como más pautas, ¿no? ¿Trabajáis por cuenta ajena, por cuenta propia, tenéis vuestro despacho? ¿Cuenta propia, tú también, cuenta propia? Para ti misma, ¿trabajas en un despacho? No, en este momento estoy estudiando. Estás estudiando, de acuerdo. Si quieres, no es obligatorio. Bueno, buenas tardes a todos. Yo actualmente estoy estudiando la manera de cómo conocer, también, ser viviente, soy abogada de Nicaragua, en el CAF, y creo que este conocimiento es muy bien que uno no lo pueda compartir. Sí, no es una locura de un momento. Estuve en Nicaragua en verano pasado, un precioso país. Estuve, pues, lo que hacen los turistas, ¿no? La parte oriental, occidental, ¿no? Las playas, me encantó el país, la verdad. Siguiente. Mira, mi nombre es Milagros Torre, yo soy abogada, colegiada aquí del ICAM, y nada, he venido por eso porque cada día estamos perdiendo más derechos. Entonces, yo llevo muchos años trabajando en una empresa internacional, estoy como abogada, y cada día tenemos problemas porque cada día quieren dar las directivas de arriba, cada día quieren dar menos permiso a la gente, quitar los días de asuntos propios. Entonces, la verdad que lo estamos viviendo. Yo, por lo menos, veo que cada día estamos perdiendo más derechos a nivel laboral. Entonces, he venido un poquito para ver cómo, pues, a ver qué opciones nos dan, qué posibilidades de poder realmente, que sea una conciliación real. Y por eso he venido un poco, porque es un tema que creo que está de actualidad, y mucha gente, bueno, en mi caso yo ya tengo la niña de 15 años, 16, pero yo lo he pasado mal. Pero muchas veces yo, por la empresa, me han tenido que mandar al extranjero, me he tenido que ir y no tenía con quién dejar a mi hija. Y mi marido decía, oye, mi trabajo es mi trabajo, no me compliques la vida, o sea, búscate. Y claro, yo, ¿a quién? O sea, tirar de madre, suegra. Entonces, es un poco complicado para las personas que tenemos la profesión y trabajamos. Y eran simplemente eso. Bien, ahora pasamos al equipo de los chicos. Yo soy Ignacio, soy el presidente de la Fundación Hay Derecho, y por tanto no vengo tanto por el tema de la conciliación, sino por la organización. Pero es un tema que nos ha preocupado bastante en la Fundación. De hecho, pues los jóvenes, ya tenemos una sección que se llama Hay Derecho Joven, o no teníamos porque ahora ya se ha refundido con la General. Y ese es un tema que siempre les ha preocupado mucho. Además, yo sí que les he visto, sobre todo en grandes bufetes de abogados, porque yo creo que son problemáticas distintas, quizá, la del que trabaja por cuenta ajena, que trabaja por cuenta propia, que trabaja por cuenta ajena en estos grandes bufetes de abogados. Mi impresión es que es un pequeño esclavito durante cierto tiempo, que está a las órdenes de la superioridad, el socio, y que no tiene horas, simplemente, no es que no concilie, es que está ahí metido siempre, hasta la una, las dos de la madrugada, un día hasta las diez, el otro día hasta las once. Y eso, bueno, pues no era así, por lo menos cuando yo era joven no tenía la misma, aunque yo no me he dedicado a eso. Pero creo que ahí parece que se ha producido un, bueno, pues una degeneración, por diversas causas que quizá no sea fácil de discernir, pero desde luego creo que es un problema que tiene la gente joven, y que además a ellos se le añade una cosa, que es que no se sabe muy bien qué perspectivas tendrá, porque ellos ven al socio, a su jefe directo, que tiene probablemente una vida muy parecida a la que tiene él con 40, 45 años. Por lo cual, no es ya solo la concilación, es qué tipo de abogacía o qué tipo de profesión se ha creado en la que uno vive realmente para trabajar. Y parece que es bastante difícil por la competencia que hay entre los grandes bufetes y los bufetes también los abogados autónomos, pues hacerlo de otra manera, o sí, no sé, esto es lo que hemos, creo, venido a debatir, ¿no? Sí, también de acuerdo. Buenas, yo soy Jordi Moreno, soy colegiado del ICAM desde hace unos pocos años. Me parece un tema importante y además, dentro de que yo llevo poco tiempo como abogado autónomo, creo que es fundamental saber conciliar y tratar de convencer también a la sociedad, porque hemos creado un camino y ese camino nos está llevando a no tener relaciones sociales, a no tener realmente empatía con otros seres humanos y no ver lo que realmente puede ocurrir en este momento, donde las nuevas tecnologías también son el reflejo de que todo el mundo por la calle va con un móvil, con una tablet, y que dentro de lo que he conocido por ser abogado de empresa unos años en una multinacional americana, daban mucha importancia a esto y me gustaría tener ideas de personas que están muy metidas en el tema de la conciliación o que pueden dar una perspectiva diferente, ¿no?, para recibir un mensaje que no sea lo que nos marcan los medios o lo que vamos viendo en nuestro entorno. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lore. Actualmente estoy estudiando en segundo de carrera, o sea que tampoco tengo nada ni bufete ni nada, pero me interesan los temas para cara a un futuro y tener un poco una idea de lo que se puede esperar, ¿no? Y, pues, bueno, aquí estoy para... Pues muchísimas gracias por... Por estar estudiando Derecho y dedicar tu tiempo, además, ya incorporarte al colegio y no es habitual, y al menos yo lo veo en Barcelona y me parece genial que tengas ya esa motivación y ese interés por lo que se hace en el colegio o lo que será tu futura profesión. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Roberto. Y, bueno, yo también soy joven abogado, todavía no he llegado a los tres años de colegiado, pero sí que he trabajado, porque aparte de abogado soy ingeniero, y, bueno, el tema de conciliación familiar, laboral, social, desde luego es un tema fundamental, porque no todo en esta vida es trabajar, y entonces, bueno, desde ese punto de vista, pues, todo lo que se pueda aportar y mejorar, creo que, de hecho, los abogados todavía sufren lo que es el trabajo autónomo, y lo digo porque una vez una cosa es trabajar en empresa, ¿no?, y quien ha vivido esa experiencia sabe las ventajas que tiene y las desventajas, pero, sin duda, el trabajo autónomo todavía yo creo que le falta mucho desarrollo, o sea, tiene todavía mucha… hay que avanzar en cuanto a la protección del autónomo, porque está, desde mi punto de vista, bastante desamparado, pues, bueno, y también, pues, un poco crear esa cultura, ¿no?, de, pues, bueno, no solo que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer como profesionales, sino que también que nuestros clientes, por ejemplo, hagan lo que tienen que hacer, ¿no?, pues, bueno, llamar a las horas que hay que llamar, o sea, un poco de educación en general, ¿no?, tanto para los profesionales que ejercemos, que muchas veces somos los primeros culpables a la hora de hacer, pues, bueno, malas prácticas, por así decirlo, en cuanto a la conciliación laboral, pues, eso, trabajar un sábado, un domingo, etc., ¿no?, pues, no hay que ir más lejos para ver que hay gente que hace, que trabaja en turno de oficio y tiene guardias los sábados y los domingos, o sea, desde el punto de vista, bueno, y, pues, vemos cómo está el turno de, 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 cómo se paga en el turno y, entonces, bueno, no es concebible ese tipo de situaciones a, pues, trabajar un sábado o trabajar un domingo, ¿no?, entonces, bueno, hay que, creo que hay que avanzar en este sentido y, bueno, pues, me ha parecido muy interesante el foro y, bueno, pues, siempre vengo a apoyar a mis compañeros, a Alberto, a Juan Goya y a Ana, y, bueno, pues, al resto también, por supuesto, así que, nada, enhorabuena por el acto. Hola, buenas tardes, mi nombre es Lucas y yo hace unos meses he pasado el examen de acceso, así que soy una abogada muy joven. Estoy en el despacho familiar y, aunque no es derecho sustantivo, pues, he venido a ver un poco el acto porque creo que todo suma. Hola, buenas tardes, soy María en Ramos, y soy vocal de AJA, Madrid, ¿vale? Estoy siempre apoyando nuestras actividades, ¿vale? Y soy abogada de extranjería y, bueno, a vuestro servicio. Es una presentación, simplemente, quién eres y el motivo. Sí, como he llegado tarde, no sé. No, es una pequeña presentación, simplemente estoy explicando el motivo para, sí, para romper el hielo. Bueno, pues, yo soy como abogada no ejerciente, mi principal problema es, precisamente, la conciliación, porque soy divorciada con un niño pequeño y, ya sobre todo cuando pasas de los 30, y si ya pasas un poquito más, es un grandísimo problema a la hora de la búsqueda de empleo y de encontrar una oferta que puedas conciliarlo con tu hijo. Yo he tenido que rechazar ofertas porque no tenía quien cuidarse de mi hijo y lo que te ofrecen a cambio, pues, dices, pues, casi mejor me quedo en casa. No es porque quieras, sino porque vas a tener un niño sin padre y sin madre, pues, mi opción ha sido, vamos a aguantar mientras podamos y ya me queda menos a ver si consigo que sea un poquito más autónomo. Vale, gracias. Yo soy Alberto Cabello, para los que no me conozcan, presidente de la agrupación. En primer lugar, daros las gracias, tanto a Javier, a Ana, a Ellen, a Ignacio, por la participación. Y como yo vengo hablando con ellos, creo que es el tema del que no sé absolutamente nada, ¿no? No sé nada de conciliación. Concibo la abogacía 24 horas, 365 días al año, 366 los bisiestos, y vengo aquí a aprender y a que podamos compartir el punto de conciliar la vida profesional con la vida personal, porque es esencial para salir adelante y para de verdad sentirse uno pleno. Te devuelvo la palabra, Javi, y nada. Sí, no voy a dar. Aprendemos de vosotros. Gracias. Vale, pues, vamos a continuar presentando a Helen Caballero, que es la directora de Recursos Humanos de Baker & McKenzie. Y, cuéntanos. Pues nada, muchísimas gracias primero por la invitación y a todos vosotros por estar aquí. Yo, a ver, yo soy Helen Caballero, me incorporé a Baker hace 10 meses. Llevo 20 años trabajando en el sector de los recursos humanos, diferentes sectores, sector healthcare, sector editorial, sector seguros, y ahora aprendiendo de este nuevo sector, que es el sector de los despachos, de abogados, ¿no? Lo que puedo aportar en el día de hoy es mi experiencia en el área de recursos humanos, no solo de despachos, sino lo que se puede estar haciendo fuera. Y también yo creo que para vosotros lo que es interesante es qué estamos haciendo en Baker & McKenzie para ayudar a conciliar. Baker es un espacio internacional, tiene evidentemente las presiones, ¿no? La presión en horas, la presión en resultados, pero yo creo que puedo luego mencionaros ejemplos de prácticas que están siendo muy positivas por trasladar un mensaje positivo, ¿no? De, hay soluciones posibles, y lo estamos implantando y estamos viendo la mejora, y estamos viendo cómo nuestros abogados están más motivados, y hay posibilidades ahí fuera. El por qué nos interesa como despacho mejorar, es que a final del día tenemos que atraer al mejor talento, tenemos que retener, tenemos que motivar. Un abogado motivado va a ser mucho más feliz en su trabajo, una abogada que pueda conciliar va a estar mucho más comprometida con el despacho, con lo cual es un interés, tanto desde un punto de vista social, porque yo creo que hay una responsabilidad social por parte de empresas, despachos, ¿no?, en conseguir que todo el mundo pueda tener una vida, ¿no?, un equilibrio, ¿no?, y un mundo sano, una vida sana. Entonces, yo lo que puedo compartir luego con vosotros es un poco los ejemplos reales, ¿no?, de lo que estamos haciendo ahora mismo. Yo creo que hay soluciones, y poquito a poco, no llegamos a donde querríamos llegar, pero estamos viendo cómo poquito a poco conseguimos retener a abogadas que tienen peques, que quieren, ¿no?, que quieren promocionarse, y vemos que ofrecemos soluciones que están haciendo que esa persona pueda continuar en carrera, y eso, desde luego, es tremendamente gratificante. Entonces, si quieres, te paso la palabra, y luego ya os cuento opciones y soluciones que estamos barajando en el despacho. Te paso la palabra, Ignacio. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Yo soy Ignacio Gomá. Estoy, he sido y soy, aunque ahora no ejerciente, abogado. Empecé trabajando en el despacho on tier, en el área procesal, y después ya me fui al área mercantil, o también llamado en el mundo anglosajón M&A, y lo disfruté mucho, pero bueno, pude vivir en mis propias carnes, también como es esta dificultad para trabajar en el mundo de los despachos, y a la vez tener una cierta conciliación, una vida personal suficiente. Lo que puedo aportar en parte es eso, es decir, la experiencia directa de haber vivido en uno y otro departamento, y que ahora estoy trabajando desde hace un año y medio en el Congreso de los Diputados, y entonces estoy viendo la perspectiva de, digamos, como legislador, es decir, cómo se pueden acometer cambios para mejorar esta situación que yo creo que es muy necesario mejorar. Yo creo que lo bueno que tiene este evento en el que hay pocas personas, es que, como ha podido representar muy bien Javier, es que se puede hacer un evento mucho más íntimo y cercano, entonces yo sí invito a todos a hablar todo lo que sea necesario, y además el hecho de que seamos tantas personas justifica precisamente este evento, porque yo estoy seguro que a muchos les ha apetecido venir, porque lo sé de primera mano que me han fallado a última hora, pero tenía que quedarse trabajando. Entonces, es importante, yo creo que empecemos a hablar de esto. En la Fundación Hay Derecho, en la que yo trabajo, hemos empezado a hacer una serie de actos que nos gustaría desarrollar durante los siguientes meses, y finalmente quizás llegar a un informe que publicar posteriormente, porque creemos que se pueden hacer propuestas, y yo no solo creo que hay que ser optimista respecto de la posibilidad de cambiar a este respecto, sino que creo que es inevitable, porque yo creo que las generaciones jóvenes ya no aceptan, como se aceptaba hace 10 o 15 años, el hecho de estar trabajando y tan dedicado a esto. Yo incluso, y no me extiendo más, porque luego podemos hablar todo lo que sea necesario, incluso lo notaba en la gente que venía después de mí. Yo cuando estaba trabajando en el despacho, los que acababan de entrar y yo les sacaba dos años, ya me decían, bueno, yo a las 8 me voy, a mí no me hagas quedarme, y esto para mí era impensable. Si te tenías que quedar hasta las 11 de trabajar el fin de semana, pues lo hacías y punto. Pero yo creo que hay un cambio de mentalidad y poco a poco yo creo que se va a conseguir. Entonces, no solo es necesario y es positivo que se haga, sino que bien harían los despachos y en general el mundo en asimilar que esto va a ocurrir y que es preciso hacerlo de la forma menos traumática posible. Y yo creo que es muy posible. Y hay una serie de medidas que luego comentaré que tanto se están llevando en el Congreso de los Diputados, se están tramitando, como que yo creo que se pueden hacer y van muy en la línea de la flexibilidad y en definitiva de utilizar nuevas tecnologías. En fin, hay muchas propuestas y nada, yo no sé cómo lo vamos a hacer, yo creo que va a empezar hablando ahora Javier con todas sus propuestas, pero como ha dicho él, él mismo yo creo que se puede hacer de una forma totalmente distendida, así que todas las preguntas que queráis hacer, por favor, no os cortéis y así tenemos un coloquio muy animado. Sí, pues como dice Ignacio, comienzo yo. No sé si conseguiré, por las intervenciones que hayas tenido, nuestras visiones e inquietudes son similares, pero también muy diversas. No sé si conseguiremos dar respuesta a todo. Pero yo voy a empezar con dos ejemplos que ya los conocía y que son de una amiga mía que ha tenido dos hijos. Como sabéis, yo voy a hablar un poco de la situación con la Administración de Justicia de Relaciones y las propuestas un poco que he encontrado diferentes de Consejo General de la Abogacía, de la Abogacía Joven. Pero os pongo dos ejemplos para que veáis cuál es el problema real, como dice Ignacio. Es un problema de mentalidad. Es un problema de la visión que se tiene del abogado. Mi amiga ha tenido dos hijos, la amiga Julia, y los dos por la baja de maternidad tienen problemas. En el primer momento ella tenía un procedimiento penal y comunica la suspensión por una intervención por cesárea. ¿Vale? Tenía señalado un juicio el 26 de abril, perdón, el 10 de mayo y tenía una cesárea el 26 de abril. Comunica la suspensión y lo lógico sería, porque lo dice la ley además, que se acuerde la suspensión y incluso dice la ley que se extienda hasta la baja de maternidad. Recibe una llamada del juzgado, de la oficial del juzgado, donde lo primero que le dice es que se puede enviar a alguien al despacho. ¿Vale? Históricamente quiere que en principio procesalmente la existas tú. Aparte que estamos hablando de que es una intervención muy cercana en el tiempo de que va a ser operada por cesárea que realmente no tiene mucho sentido que la llame, pero la llame al juzgado para convencerla de que envía a otra persona. En fin, eso es impensable que un juez u otro elemento que tenga que hacer a alguien le diga que oiga, usted ya que está de baja pues hay otro juez total. Eso es un ejemplo de un poco la de esto. Pero es que con su segundo hijo es peor, también suspende los procedimientos porque ha tenido esta baja de maternidad cuando llevan, no llega a 60 días, la llaman del juzgado y le dicen que bueno, que cuando va a estar bien ya. Que cuando, bueno, y más o menos le dejan caer que ya lleva cierto tiempo, que bueno, que se lo suspendieron, pero que ya en dos meses, todo esto es impensable en otras profesiones, ¿no? Que nos llamen cuando estamos en una baja de maternidad o no de maternidad con un hijo tan pequeño que estás preocupado de eso y lo que te dijan es bueno, ya, pero vea, lo ponemos ya, ¿no? Pero usted, ¿qué punto se va a tirar? Además, lo que le dicen es ¿cuánto va a tardar? ¿Esto cómo va? Es decir, esto, para que veáis que es la misma persona que le han pasado estas dos cosas, ¿no? Os pongo dos ejemplos un poco de la mentalidad que hay en los juzgados donde la figura del abogado en este aspecto de la confiliación es mal entendida, ¿no? Tú siempre tienes que estar ahí y ahora hablamos de muchas cosas que sufrimos, de suspensiones y otro tipo de trato, ¿no? Pero yo solo en materia de confiliación relacionada con el cuidado de hijos para que veáis dos ejemplos que yo los conozco de primera mano, ¿no? Y hay muchos que podéis encontrar. Yo, mi tarea un poco era trasladaros, que no sé si lo conseguiré por lo que me habéis dicho, en base a esa cultura, ¿cuál es la situación que hay, ¿no? Es decir, en todo tema de confiliaciones, yo me remitiré al tema de confiliaciones, por ejemplo, tenemos que atender a un hijo y también relacionado con si tenemos una enfermedad, si tenemos una enfermedad de nuestro pequeño, de nuestro padre que estamos cuidando y tenemos que atenderlo, si hay un ingreso, en todas esas cuestiones no hay una gran regulación, ¿no? Simplemente, no me extenderé porque tenemos que entrar, si queréis mirar, el 183 y el 188 de la ley es lo que determinan, fijaos una cosa, solo se habla de señalamiento de vistas orales, se considera que en el resto del proceso no hay que hacer recursos, hay que recibir notificaciones y los actos intermedios puedan ser más complicados o incluso pueden tener cierta importancia y aparte de la vista judicial, la ley que se aplica a todas las jurisdicciones, lo que nos marca solo es en relación a en qué casos podemos suspender las vistas antes, como el 183 o si en el 188 qué causas podemos los letrados utilizar para suspender la vista, es lo único que se habla de esta conciliación respecto a los órganos judiciales, ¿no? Y sí que dice la norma, lo digo porque la norma no está muy desarrollada, quizás no es en profundidad, pero es que la aplicación práctica de los secretarios judiciales y los oficiales es peor que la norma, nos ponen más pegas que la norma, en realidad la norma no está tan mal, cuando yo me he puesto a analizarla el problema es que incluso cuando tú planteas depende qué cosas y más esos artículos, justifícamelo, que no, que no queda suficiente en muchos aspectos de permiso en fe de qué situaciones o una baja larga en fe de qué patología te ponen explicaciones y pegas, ¿no? Pero el 188 que es el que habla de la suspensión de las vistas establece que se superan por muerte, es importante agradecer que por muerte no haya que celebrar, ¿no? Dice así, por muerte suspenderá del letrado, enfermedad o imposibilidad de su tapaja de maternidad, paternidad, ¿no? También se habla de que serán equiparables a esos supuestos situaciones análogas en sistemas de previsión social, los que somos autónomos, mutualidades, y también habla de bajas y prestaciones de permisos previstos en la legislación de la seguridad social. Yo esto entiendo que va relacionado, esto es interpretable, con los permisos que establece para el trabajador el 37 en el Estatuto de los Trabajadores y también entiendo yo que al hablar de prestaciones y permisos podemos extrapolarlos a que se puede suspender la vista en el caso, por ejemplo, de las prestaciones de maternidad para terminar hasta que se acaben 120 días, luego entraremos en los protocolos y también en el tema de una incapacidad temporal que no te permita el desarrollo y que te da que esperar hasta la recuperación del letrado para hacer esta vista judicial. Yo digo esto porque cuando me he puesto a mirar lo que hay, hay algunos protocolos, yo ya conocía el TSJ de Cataluña, hay unos protocolos firmados por los TSJ en los cuales dan directrices a los órganos sobre cómo tienen que conversarse en este aspecto. Claro, lo que yo me he encontrado que eso es lo que más o menos se aplica dado que la ley dice esto, es que cuando vas a los protocolos que tiene el TSJ y también tengo uno de Murcia, claro, te encuentras con que la suspensión de los actos, estos protocolos, digamos que desarrollan o rebajan lo que dice la ley, porque me dicen que en la mayoría de casos en el TSJ de Cataluña, es que otros ni tienen, dice, bueno, como regla general el parto, en el caso de un parto, dará lugar a la suspensión de los actos en que viene la letrada durante los 60 días siguientes a la fecha, es decir, los protocolos no respetan tampoco la baja de maternidad que serían 4 meses, sino hablan de 60 días en plan, oye, que viene, hemos hecho un protocolo, podrá suspender por 60 días, es genial, yo creo que el 188 da mucho más ámbito a protocolos que se han suscrito, es verdad que hace años, pero que nos dan un poco la idea de la visión que tienen los órganos judiciales y nosotros mismos como colectivos que permitimos hacer un protocolo como si fuera algo genial y suspender 60 días porque una abogada ha tenido un hijo y sin embargo no regula ni la baja de maternidad que puede conceder una mutualidad si eres autónomo o la seguridad social si trabajas por cuenta ajena, ¿no? Esto es un ejemplo y esto es lo que se aplica porque tendríamos que hablar de este tipo de modificaciones legislativas pero me gustaría que vieras es esto, ¿no? Es decir, no hay gran regulación sobre esta materia y los protocolos que hablan de conciliación de la vida familiar se limitan el de Cataluña a hablar simplemente de la maternidad y tal para mí incluso a cortar el derecho y en el tema del de Murcia bueno, se hace alguna referencia también a los permisos pero tampoco desarrolla en gran medida esta cuestión. para no enrollarme luego me he dedicado a mirar qué estamos haciendo desde la abogacía para cambiar esta situación yo creo que luego se extenderá Ignacio que creo que sabe mucho más que yo con qué se podría hacer o qué medidas pero lo que sí que me ha sorprendido un poco mirando yo he cogido un protocolo de Confederación Española de Abogacía Jóvenes del 2014 un protocolo del Consejo General de la Abogacía Española del 2016 y una propuesta de red de abogacía que es una red que ahora es muy activa y que es reciente que la acaban de llevar al Congreso no sé si tú la conoces creo que sí bien todas tienen muy buena voluntad todas tienen sus peculiares y todas son diferentes pero quizás mi sensación que he visto es que son propuestas poco trabajadas poco elaboradas con ciertas incongruencias con cosas que se arrepienten que salen en unas y en otras no como que la gente trabaja en diferentes ámbitos sin saber hacia dónde quiere llegar y qué medidas es legislativa porque la única solución a mi modo de ver es que hay unas modificaciones de la ley del Juntamiento Civil que es la que marca y desarrolle más en esta medida eso es complicado tienes que empezar a gobierno grupos políticos es complejo pero la sensación que tengo es que fijaos que los protocolos del Consejo y tal son protocolos para que los colegios de abogados se lo cuenten a los TSJ y los TSJ tengan a bien decidir cómo se regula no son modificaciones legislativas siquiera eso es lo importante entonces esto es un problema porque solo en la modificación de la ley vas a obligar a los TSJ a los juzgados o los jurisdiccionales a mi modo de ver a que se pongan las pilas en esta materia pero como elementos positivos en alguno de ellos quizás hambre en abanico para empezar el de la abogacía joven como elemento principal ya se da referencia a que quiere tratar la suspensión de las vistas y demás actuaciones procedimentales es decir yo lo que se estoy explicando me muevo en un elemento tan limitado en la conciliación de la vida familiar por suspensión de vistas realmente es algo muy reducido sin embargo aquí ya se habla lo que pasa que luego el desarrollo es hay modo de ver muy poco ambicioso no está muy desarrollado se habla de poder suspender el último mes de gestación que luego también es una propuesta que sale posteriormente lo cual está muy bien pero vuelve a imprimir el plazo máximo de 60 días y 40 días desde el parto rebaja una cosa que no es un protocolo superior y que para mí la ley te puede habilitar a suspenderlo durante 120 y tener más tiempo con tu hijo al final es un protocolo de la abogacía joven es muy pobre en este aspecto y no desarrolla mucho más la cuestión habla de una cosa y se quedan medias si entramos en el protocolo del consejo de la abogacía que para empezar no lo plantea como modificación legislativa que está más desarrollado en el punto todo esto está en internet pero por lo tanto al final lo podéis encontrar sí que el protocolo sí que ya habla de 16 semanas que se adapta más a lo que dice la ley no se ciña a 60 como los CSJ o en este caso pero tampoco va más allá es decir 6 y de los cuales sí que introduce elementos importantes como incluso de las semanas aunque esto es un poco yo creo que tampoco está muy desarrollado porque habla de suspensión de actos durante 16 semanas y hace como una distribución de ese tiempo como si fuera un permiso de maternidad al uso de la ley de la seguridad social que es extraño porque estamos hablando de suspender un procedimiento pero dice que traslada si el marido es abogado hace una cosa muy compleja y yo no sé si realmente es de aplicación y si es necesario y se debería hacer de esta manera introduce el tema del embarazo de riesgo que propone que durante si tienes embarazo de riesgo unos informes durante toda esa situación previa al parto pueda suspender el procedimiento y también introduce el tema de la adopción lógicamente teniendo un periodo de 16 semanas posterior a la adopción en el cual también puedes suspender la vista y entra en la cuestión de los permisos los permisos que también son importantes para poder compatibilizar en el sentido de si el familiar si el niño si los padres son ingresados cuántos días te tienen que dar de permisos a mi modo de ver según el artículo 188 nos vamos a la dirección a los que establecen la ley general aquí este protocolo en ese caso intenta mejorarlo si establece 5 días en caso de fallecimiento pareja de hecho hasta segundo gran consinidad y también en caso de enfermedad grave hospitalización intervención quirúrgica sino hospitalización mejora un poco intenta con este protocolo mejorar y conseguir esos acuerdos que yo no lo he visto trasladado en gran medida a los TSJ y establece 5 días y hasta un máximo de 10 días naturales luego amplía en este caso sí que intenta avanzar y mejorar esta cuestión por último porque no me quiero enrollar más luego tengo más cosas apuntadas pero más relacionadas con la parte de los compañeros a mi reta abogacía como os convencía ha presentado una proposición de ley que yo creo que es el caso adecuado para conseguir estas cosas no tanto protocolos sino ir directo a la raíz del problema de modificación de la ley y hacen una cosa muy interesante es que no se limita simplemente a la cuestión de la vista a la suspensión de la vista sino que avanza quieren modificar el artículo 19 de la ley de juzgamiento civil que es la que trata del derecho de disposición del litigio para tener los litigantes es decir va al proceso no a la vista es decir aquí hay una cuestión es decir si en determinados casos yo he tenido un parto ya no para ir a la juición yo acabo de tener un menor con un mes de edad y realmente estoy en condiciones de ofrecer lo máximo de mi plantear un recurso de apelación complejísimo un recurso de apelación o un recurso que le canse es decir aquí lo que obliga lo que pretende esta modificación del artículo 19 es que haya unas suspensiones en función hasta un límite de 120 días pero sí que por causa de parto pueda suspender el proceso ya no la vista sino que haya una suspensión del proceso lo cual esto para los jueces va a ser muy complejo de que lo entienda pero esa es la modificación y me parece muy bien que se avance en esta materia de todo el proceso no solo la vista que es algo muy reducido sino en esa fase de tu vida donde más el menor depende de ti que tú todos esos procesos puedas de alguna manera sacar tiempo de verdad no para suspender cuatro vistas y esto para mí esto es muy positivo porque va mucho más allá de los protocolos esa es la parte buena que a mí personalmente me gustó también introduce un tema de que para suspender la suspensión del proceso de igual manera no solo con el parto sino también a partir de la 32 semanas de embarazo los 8 meses no solo con el parto sino un mes previo también se entiende que es una situación ya cercana al embarazo que también te puede permitir esta petición básicamente es la medida principal diferente de los otros protocolos es decir el que se entienda de que en esa fase no ya solo la vista sino también los procesos y el de vivirlos y el estrés y todo lo que genera y la atención que debes poner puede perjudicar esa conciliación estos son los puntos que yo os quería tocar quizás un poco pesado para lo que vosotros igual es muy específico para lo que quizás que luego trataremos otras cuestiones pero creo que es importante saber que todo lo que aquí hablemos y lo que nos parezca para empezar a cambiarlo es a través de reformas legislativas si no es complejo no solo a través de reformas también ayudan concienciar que vengáis que trasladéis las opiniones y las fórmulas y también las fórmulas que se pueden proponer desde un punto de vista de un despacho más grande y sobre todo las formas de flexibilización interna oral reducciones jornal ya dependiendo de tu relación cliente o de tu relación entre despacho compañeros asociacionismo no me quiero extender más porque creo que van a tratar este tema yo tengo unas notas que luego os plantearé y nada quería que tuviese esa visión de esa problemática de la ausencia de regulación e incluso de la falta de medidas por parte de la abogacía mínimamente trabajadas yo lo siento pero es así y eso es culpa nuestra cuando hablamos de abogacía no es el colegio el colegio somos todos si no nos metemos nosotros a cambiarlo no le podemos decir no es que el colegio no, aquí es un problema de todos y trabajar este tema requiere una sensibilización muy grande y un trabajo muy grande y veo que hay muchas propuestas pero muy diversas ahora en Barcelona también parece ser que se está trabajando mucho el tema pero tampoco yo he conseguido el trabajo que están haciendo porque la nueva junta me consta que así lo está haciendo tampoco me han pasado todavía la propuesta pero parece ser que también se van a elaborar propuestas de modificaciones legislativas no me extiendo más que me enrollo mucho y cedo la palabra lo que se tiene quizás el cambio de tercio es otra cosa la visión más de recursos humanos y políticas de empresa de despacho vea pues yo lo que quería compartir con vosotros es que se está haciendo en Baker McKenzie para ayudar a tener una mejor conciliación Baker McKenzie es un despacho internacional con un gran compromiso con respecto a la diversidad conciliación y responsabilidad social corporativa ¿qué estamos haciendo en Baker? ¿y por qué? yo creo que importante es entender el porqué porque evidentemente a un despacho lo que le interesa es tener a los mejores abogados como muy bien dijo mi compañero Ignacio lo que estamos notando desde los departamentos de recursos humanos de los despachos es que los millennials como los famosos millennials vienen pisando muy fuerte y desde luego no están dispuestos a aceptar lo que se aceptaba antes eso quieras que no nos está forzando a cambiar nuestra estrategia los millennials vienen con una gran demanda con respecto a un respeto hacia su vida personal tenemos ahora mismo abogados que creo que es un 23% de los millennials solamente un 23% quieren alcanzar un puesto de dirección o una alta retribución entonces para poder captar un abogado y retenerle tenemos que hacer muchos cambios antes ante muchos años cuando un abogado entraba en un despacho la motivación era entrar en un despacho pues porque venía de familia por otro interés y su gran ambición era el ir promocionando para llegar luego a un puesto de asociatura si ahora mismo estos abogados y este talento que queremos captar no está digamos enganchado por esa promoción tenemos que cambiar nuestra estrategia ¿qué estamos haciendo en Baker? pues luego también como comentó Ignacio el tema de la flexibilidad está siendo una gran herramienta estamos trabajando muchísimo en flexibilizar el trabajo como utilizando la tecnología eso ha sido desde luego un gran 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 gran un gran laboral con lo cual un día a la semana pueden trabajar desde casa lo que hacemos es hemos trabajado mucho en mejorar todas las herramientas tecnológicas todos los todos los abogados tienen tienen un portátil estamos ya empezando a proporcionar iPads también a los a los abogados poco a poco a toda la a toda la plantilla una pregunta que te interrumpa es bueno tener un portal del que te da la empresa o te obliga a conectarte un sábado a ver es un poco como comentaste la tecnología es buena y es mala por un lado mala cuando comentabas el tema de que te obliga a estar conectado buena cuando te da esa flexibilidad yo creo que hay que saber jugar con esa doble con el doble filo de ese cuchillo que serían las herramientas entonces yo creo que un punto muy importante ha sido implantar estas políticas de flexibilidad algo fundamental ha sido el intentar el trabajar mucho una gestión del cambio sobre todo con aquellos socios que venían trabajando de una manera mucho más tradicional que ellos participen en este cambio algo que les ha obligado o motivado a participar en este cambio ha sido cuando ellos ven la dificultad de captar o retener a los buenos abogados cuando se van cuando trabajas en un despacho y no tienes medidas de flexibilidad no ofrecemos un entorno agradable pues se nos puede no se puede ir al entorno empresa pues al final ya nos está obligando a no perder y no retener poder retener al talento a hacer estos cambios evidentemente también evidentemente es totalmente necesario para retener el talento femenino desde luego como habéis comentado más de una cuando tienes una abogada entra tiene 23 años puede trabajar todas las horas del mundo se casa tiene hijos y todo empieza a cambiar entonces lo que estamos también lo que es el tema de la flexibilidad ha sido una herramienta muy importante el tema de tanto flexibilidad permitir que una persona pueda coger el ordenador a las 7, 7 y media se va a casa está con sus peques y luego se puede conectar más tarde eso es algo que estamos fomentando y que está dando muy buen resultado y tenemos varios ejemplos de abogadas senior o directoras de equipo que además son nuestros top talent nuestras abogadas más valoradas que están consiguiendo compaginar el trabajar el ir ascendiendo en su carrera y el poder estar en casa entre 6 y 8 porque al final del día lo que a veces necesitas no son un montón de horas es decir a mí lo que me hace falta es estar entre 6 y 8 o 7 y 9 luego mi hijo se mete en la cama y yo a partir de ahí puedo continuar y conectarme entonces es quitar un poquitín e intentar fomentar el medir por resultados y no medir por presencialismo tenemos que empezar a trabajar con los socios en medir por resultados mirar horas facturadas mirar el tema de margen empezar a salir de esa visión de estar midiendo la presencia yo creo que es un poco un tema de cambio de cultura que vamos implantando poco a poco entonces por un lado está la política de flexibilidad con ese 20% que hemos como medio obligado a la plantilla hacer un día a la semana evidentemente conseguir que los socios los socios equity también ellos den ejemplo el pedirles que ellos mismos sean los que se vayan a casa un día a la semana y den ejemplo porque si ellos no se van desde luego los juniors no se van a ir y eso yo creo que lo notamos mucho tenemos diferentes departamentos y según el comportamiento del socio ves el comportamiento del resto del equipo con lo cual desde recursos humanos nuestras labores de hacer un coaching es un coaching continuo para que todos los socios sean conscientes de que se lidera con el ejemplo y que según lo que ellos hacen va a hacer el resto del equipo y luego también el trabajar el tema de las jornadas parciales si una abogada viene porque quiere pedir una reducción de jornada pues el mirarlo en detalle y desde luego el facilitar esas reducciones de jornada ¿no? yo creo que son herramientas que ahora mismo están funcionando muy bien evidentemente no es la situación ideal yo no os voy a vender aquí que todo va ¿no? que la situación no es dura tenemos muchos abogados trabajando muchísimas horas hasta las 10 hasta las 11 pero yo creo que estos pequeños cambios están ayudando a que si una abogada se quiere a las 7 luego a las 9 se vuelva a conectar que se acepte que la persona no esté sentada en su sitio es algo que yo creo que está empezando a poco a poco ¿no? el calar en la cultura y poquito a poco estamos empezando a ver que si alguien te llama y te dice no estoy trabajando desde casa se acepta ¿no? que al principio trabajas desde casa ah pues no pues no te llamo de vuelta o hablamos mañana no no cuando alguien te diga eso no digas te llamo mañana tenemos que seguir trabajando con normalidad ¿no? entonces el tema de las herramientas para dar esa flexibilidad el tema de salir de ese presencialismo en cualquiera una cultura más orientada a resultados y no estar ahí sentado sino oye si ese abogado te funciona bien tienes las horas tienes la rentabilidad ¿qué más nos da donde estés sentado? sinceramente entonces yo creo que son ejemplos de herramientas que hemos utilizado y que están dando muy buen resultado y que para un despacho son imprescindibles por la necesidad de tener el talento al final del día si no cambiamos si no nos adaptamos vamos a no vamos a ser capaces de tener a los mejores abogados y en un despacho de abogados el principal activo desde luego son las personas yo le comentaba a mi compañera Ignacio yo antes he trabajado en diferentes sectores y me encanta el sector de los despachos porque desde luego desde un puesto de recursos humanos no se puede decir que no hay mayor valor que el activo que son los abogados con lo cual el retener contratar captar es algo totalmente fundamental y los tiempos están cambiando la gente joven está cambiando nos hace falta poder contratarles nos hace falta poder tener una buena abogada entonces todo esto todo este entorno nos está obligando a adaptarnos a los nuevos a los nuevos entornos es lo que también hay fuera Baker es una empresa es un despacho americano también fuera nuestras oficinas son muy pioneras vamos aprendiendo también de nuestro entorno yo creo que también la cultura presencialista es algo muy muy de España muy de nuestra cultura somos yo creo que es el país que trabajamos Grecia es el que más horas trabaja España está casi detrás pero a nivel de productividad estamos por la cola entonces yo creo que hay algo que no estamos haciendo bien no es el estar muchas horas es el hacer tu trabajo bien que te midan y si eres capaz de hacerlo en 8 en vez de en 12 pues chapó fenomenal enhorabuena es mirar los resultados y que no nos importe tanto donde esté la persona entonces como tú comentabas las herramientas quieren también esa parte un poco más negativa te vas de vacaciones y se espera que al final del día estés conectado y estés contestando pero también puede traer muchas ventajas que es las que tienes cuando puedes irte a tu casa irte a las 7 estar dos horas con tu familia o irte al gimnasio tampoco enfocar la conciliación solo alrededor de niños ¿no? de familia o una persona que quiere practicar un deporte se va practica un deporte luego vuelve se va a su casa y se vuelve a conectar yo si me permites un poco por introducir el debate quizás y seguro que lo estáis pensando quizás esto es genial que se pueda hacer así quizás el problema es el volumen de trabajo es decir todo eso está muy bien el problema que creo que hay en la abogacía es que puedes flexibilizar compatibilizar pero es que el volumen que no sé por qué motivo que lo sé se nos mete a los abogados es de tal cantidad de producto de cliente y tal que aunque puedas compatibilizar la gente no está hasta las 12 porque quiera tal todo trabajar desde casa lo va a trabajar presencialmente el problema es que se lo tiene que trabajar porque tiene unos plazos porque tiene un jefe que le exige y ahí está el problema es de que recursos humanos se puede obligar a las áreas a que midan exactamente si se están pasando en cuanto a las horas en cuanto al volumen a la carga de trabajo que se implanta a los abogados porque eso es lo que en el fondo impide también conciliar totalmente sí no, no, no desde luego no, yo creo que ese punto también podemos monitorizar las horas que es tanto que se cumple como si alguien se excede desde luego y poder tomar medidas eso es importante y también entendemos perfectamente que uno de los retos es el servicio al cliente un abogado quiere estar siempre ahí cuando le llama al cliente entonces también parte de la formación que queremos darle a los abogados es como gestionar al cliente y como gestionar las expectativas del cliente eso es muy importante cada vez más tenemos más clientes que están implantando buenas prácticas pues empezar un poco a reflejarnos en lo que hace también el cliente entonces el tema también de la gestión de proyectos es formar con respecto a las eficiencias hablábamos de orientarnos a resultados también tenemos que trabajar en mejor eficiencia trabajar mejor las tecnologías te lo ofrecen mucha formación en cómo utilizar un iPad un ordenador el ser más rápido cuando hacemos cualquier tipo de tarea y luego también un poco el tema de optimizar todos los recursos que tengamos de la mejor manera posible en muchos casos se sigue trabajando las mismas horas que antes pero teníamos unos recursos que antes no teníamos cuando tú piensas seguimos trabajando un montón de horas hay mucha carga pero en muchos sentidos nosotros estamos formando mucho a los abogados porque nos damos cuenta que no tienen a lo mejor los conocimientos con respecto a la tecnología que les puede facilitar mucho el ser mucho más rápidos haciendo ciertas 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 labores entonces desde luego retos hay pero también vamos viendo que poquito a poco esta flexibilidad esta mayor eficiencia esta orientación a resultados va ayudando poquito a poco llevándonos en la buena dirección evidentemente desde recursos humanos en monitorizar el tema de la carga y ahí sí que hemos implantado también cursos de project management muchos cursos para facilitar que cada uno de los abogados del despacho sea lo más eficiente posible y no dedique las horas de más a hacer cualquier tipo de labor entonces es un poquitín un ejemplo real de lo que estamos haciendo en Baker hay mucho trabajo por delante desde luego hay una parte cultural local nuestra que tenemos que seguir combatiendo pero yo creo que como los jóvenes vienen pisando muy fuerte y van implantando un cambio cultural muy grande esto va a volver a pegar un nuevo cambio como comentaba todos los que sabéis vosotros y comentáis que antes era de otra manera pues yo creo que esta nueva generación nos va un poco a obligar a revisar cómo estamos funcionando y volver a cambiar un poquito y ser un poco más racionales con respecto a los horarios con respecto a la carga de trabajo así que nada gracias te doy la palabra muchas gracias a los dos por vuestras explicaciones que yo creo son muy útiles como decía yo ahora estoy trabajando en el Congreso y una de las cosas que ocurren cuando me toca trabajar es diagnosticar un problema o sea tú cuando vas a presentar una iniciativa ya sea legislativa o cualquier otro tipo lo que ocurre es que alguien ha percibido que existe algo injusto que hay que cambiar entonces lo primero que hay que preguntarse es de dónde viene esta situación qué es lo que ha ocurrido para que alguien perciba que esto es injusto como luego se puede cambiar entonces esto mismo me estaba planteando ahora mientras hablaban mis compañeros y claro yo me doy cuenta de que efectivamente si la profesión tiene sus desde luego sus cargas pero algo parece que durante los últimos años ha habido un cambio de mentalidad y hay gente que se ha empezado a plantear bueno pues esto no sé si me parece bien no sé si me parece bien estar a las dos de la mañana día sí día también trabajar por el fin de semana a menos en los casos que yo he vivido de cerca sin recibir horas extra sin quejarse y nada y por un sueldo que está bien pero que por las horas que se trabaja podría ser manifestamente mejorable entonces yo creo que ha habido un cambio de mentalidad y efectivamente esto en parte es producto de que la generación en la que vivimos ya sea porque hemos tenido una educación distinta o un bienestar mayor o lo que sea o simplemente tenemos más inquietudes por efecto de la globalización por ejemplo gente que estás comunicándote constantemente con países de otros perdón con otros países que te cuentan lo que se hace ahí y dices ostras a mí esto me parece bien o simplemente consideras que oye no hay por qué dedicar toda la vida al trabajo por las razones que sean lo que ocurre es que hay una generación que ha querido portar con esto y que todavía no lo ha conseguido pero yo creo que como decía antes es inevitable esta semana precisamente yo creo que nos lo hemos comunicado entre nosotros pero se ha publicado un artículo en el país y otro muy interesante en el 5 días y uno en el país venía a decir creo que el titular era los jóvenes abogados ya no quieren ser socios y esto cuando lo vi me pareció muy interesante porque yo he visto esto yo he visto como tú estás en un despacho y la gente que está abajo ya no quiere quedarse mucho obviamente hay muchas personas que sí pero ya hay mucha hay una parte sustancial de la gente que no se quiere quedar y no quiere hacer la carrera de socio esto como diré luego yo creo que viene de muchas por muchas causas y razones pero yo creo que una de las importantes es que ya no es tan rentable ser socio es decir cuando tú estabas en el momento de bonanza económica y entrabas en podías entrar no sé si en Baker pero desde luego en Uriah y en Garrigues podrías entrar si tenías una suerte con una simple licenciatura de derecho y un 7.0 de nota media y entrabas estabas ahí a los 23 años por tanto y podías estar 10 años y si lo hacías la gente hacían socio ahora después de la crisis hay muchos abogados hay menos puestos y hay más socios con lo cual es mucho más difícil llegar a la asociatura lo cual significa que la carrera para convertirse en socio es más larga lo cual ya hace que sea menos rentable y además te requieren más para entrar en la carrera de asociatura perdón en la carrera de abogados es decir ya en Uriah es muy extraño que te contrate directamente de la licenciatura y ahora con el grado y el máster normalmente se te exige hacer unas prácticas tener un nivel estupendo de inglés tener muy buena nota en el máster tener intereses diversos y por lo tanto más o menos te plantas en los 24 o 25 años antes de conseguir empezar a trabajar que ya son todos tres años más tarde de lo de antes y teniendo en cuenta que la carrera de asociatura suele ser más larga ahora ya te plantas en unos 13 con lo cual ya hasta los 40 no puede ser es difícil que seas socio pues a los 35 o 40 pero ya estamos hablando de una edad bastante más lejana de lo que podía ser antes entonces ya claro el planteamiento de una persona joven de hacer la carrera de asociatura se hace más pesada teniendo en cuenta esto que tú puedes comparar con otras personas que viven mejor y particularmente gente que es como tú es decir abogados que además pueden tener un buen sueldo porque antes la distinción yo creo entre un despacho grande y una empresa y trabajar en la asesoría jurídica de una empresa era muy grande es decir el socio tenía un dineral comparado con el director de asesoría jurídica de una empresa pero es que ahora los sueldos se van equiparando y además yo creo que lo hemos dicho antes y esto lo decía el artículo que he comentado antes la gente ya no ve tan atractiva el personaje del socio porque como ha dicho uno de los intervinientes antes es que tú ves al socio y no vive no es el el estereotipo que tenemos en la cabeza de un tío que tiene mucho dinero que ya ha hecho todo en la vida con 35 años y está jugando al golf por las tardes con los socios ya no es así el socio se queda contigo hasta las 2 de la mañana entonces la perspectiva de tener esa vida igual ya tampoco te resulta tan atractiva entonces por las razones que sean y yo creo que tú has apuntado que este movimiento del feminismo yo creo que también tiene algo que ver porque la gente empieza a cerciorarse de que la conciliación es cosa de dos y que no puede ser la mujer la que tiene que cargar con todo esto y entonces se abren también una serie de debates respecto de por qué hay menos mujeres en los altos cargos de la abogacía por qué será que tienen que se ocupan más de los niños que los hombres porque esto es así no podría haber permisos intransferibles y un montón de cuestiones entonces todo esto hace que lo que decía haya digamos un cambio sustancial en la forma en la que la gente entiende la gente joven entiende la abogacía entonces ya el problema está planteado otra cosa es que se quiera solucionar o que no pero que está planteado y que yo creo en mi opinión que tiene difícil solución lo tengo clarísimo entonces ¿cuáles son los problemas? yo creo que los problemas por los que esto ha ocurrido son muchos intentaré ser todo rápido posible pero un problema viene del propio abogado y me incluyo entre esas personas que contribuyen a generar ya que el problema crezca y esto es porque tú aceptas y muchas veces te autoimpones consciente voluntariamente o no que la abogacía pues es así que es lo que hay que esto no se puede cambiar incluso yo me acuerdo de yo echar la bronca a un compañero porque a las 8 de la tarde yo me iba al despacho y me decía ya te vas y yo tío no me hagas esto porque si me dices aquí a las 8 de la tarde o a las 9 me estoy yendo y te parece pronto me voy a quedar forzado te vas a quedar tú también y al final lo vamos a hacer esa cultura de presidencialismo que es absurda porque lo que haces es desgastar a la gente mental y físicamente sin ninguna razón entonces yo creo que hay mucho de eso también hay que ser autocrítico con el propio abogado hay gente que se autoimpone estar ahí hasta las tantas que no tiene la valentía digamos de irse cuando ha terminado el trabajo y que como sabe que no va a poder irse a las 6 pues alarga el trabajo hasta las 8 no está a tope todo el rato y lo digo porque yo lo he hecho porque si yo sé que un día porque el día anterior me fui a las 10 de la noche no tengo mucho que trabajar ese día no me voy a ir a las 5 y como no sé que me voy a ir a las 5 voy a trabajar más más pausadamente porque sé que hasta las 8 no me voy a poder ir entonces hay una parte que viene de nosotros mismos que tenemos que decir no, no, es que oye yo trabajo 8 horas y punto no tengo por qué quedarme más salvo que sea extraordinario luego también por otra parte tengo que decir que oye la abogacía es una profesión también que apasiona y en cierto modo engancha es decir tú cuando estás haciendo una operación a las 10 de la mañana o un gran caso o una apelación o una casación pues te diviertes y a veces dices bueno no me importa quedarme más y eso pues puede estar bien pero a veces cuando tú arrastras a otras personas pues oye igual no es tan justo luego hay otra cosa que habéis comentado que a ver al final los clientes pues son tú te debes a ellos y es verdad que es difícil pues compaginar las exigencias a veces muchas y muy elevadas de los clientes con la necesidad de conciliar yo explicaré porque yo creo que ahora inmediatamente explicaré porque creo que esto se puede solucionar y que hay un conflicto de interés que es preciso abordar porque yo sí creo que sin eso va a ser imposible pero teniendo en cuenta que los clientes son muy exigentes y que las competencias la competencia entre los despachos de España es enorme y es mucho más alta que en otros países de Europa y esto hay que tenerlo en cuenta porque hay muchos más abogados y hay muchos más despachos grandes y por tanto es muy difícil decirle a un socio de un despacho cualquiera que le diga a su cliente que le acaba de pedir un documento a las 7 de la tarde que no, no pero esto dicen oye para mañana no, no pero es que ya son las 7 nadie dice eso porque te estás jugando perder al cliente y eso es muy grave y a ti te puede caer una buena por eso y ahí es donde voy a un tercer problema que a mí me parece importante que es que hay un conflicto de intereses enorme entre el socio que tiene que hablar con el cliente y sus propios intereses respecto de los trabajadores que tiene a su cargo ¿por qué? porque y yo me pongo en la piel del socio un socio de un gran despacho que lleva 15 años luchando y teniendo problemas familiares con su mujer con sus hijos con sus amigos renunciando a viajes a fines de semana trabajando 16 horas al día cuando tiene 40 años y un banco le dice oye para mañana le llama a las 8 de la tarde y dice para mañana querría tener este informe porque no sé qué y es una cosa que es muy urgente así lo podéis tener mañana para las 10 de la mañana el socio no se va a arriesgar a perder todo lo que ha invertido por el hecho de conciliar y es verdad que a veces hay que hacerlo y no pasa nada cuando es un día pero cuando es repetido y constante igual hay que plantearse entonces hay un conflicto de interés claro que es que el socio por alguna razón cultural que yo todavía no alcanzo a entender porque es ilegal no tiene la costumbre de pagar las horas extra a la gente que trabaja ahí eso es un problema porque claro entre elegir perder al cliente si le digo que lo hago mañana tranquilamente y teniendo en cuenta que no me veo obligado a pagarle horas extra al asociado que se queda ni al junior ni al senior ni nada porque voy y sé que no se van a quejar si no os lo pido porque voy a arriesgarme a hacerlo si nadie me va a demandar esto entonces yo creo que una de las cosas que hay que tener en la cabeza y esto ocurre en todas las empresas y en todos los sectores que yo he visto es que las horas extra se tienen que pagar y el socio tiene que verse ante la disyuntiva de que si se tiene que quedar tiene que pagarle a la gente para que se quede y eso hace que solo se va a quedar cuando sea necesario entonces entre eso y que la mentalidad el socio como tú decías Helen no contribuye porque no da ejemplo normalmente digo en general lo que yo he visto no contribuye a crear esa imagen de no, es que no pasa nada si me voy a las 8 se queda una rueda que es imposible cortar hasta que alguien diga no, yo me quedo pero es que si tú te pones muy en contra de ese sistema y tratas de estar ahí de la rueda te vas fuera porque hay 15.000 personas esperando entrar a esos despachos entonces por ser realistas porque el diagnóstico como he dicho es necesario y yo creo que hay que identificar por qué alguien se ha quejado de esto como decía antes como para hacer una ley como para hacer una propuesta cualquiera también hay que ser realista y es verdad que en la profesión de algo tal y como están las cosas ahora pues tampoco se pueden ser extremadamente ambiciosos yo creo que hay que ir poco a poco y mirar a los países que lo están haciendo bien y por terminar porque veo que me estoy alargando por ejemplo en Francia se están haciendo una serie de medidas en tema como decía antes de permisos de intransferibles se ha puesto un registro de hora de jornada se está se está invirtiendo más en la flexibilidad es decir en lo que decía Helen que tú te puedes ir a trabajar a casa un tiempo un día que puedas utilizar las nuevas tecnologías para facilitarte el trabajo y en definitiva propuestas que dentro de la realidad que es la profesión de la abogacía que es muy sacrificada y bastante injusta sobre todo insistiendo en que España hay una competencia terrible pues abordar medidas que yo creo que son posibles y que son necesarias y que en todo caso van a tener que hacerse sí o sí porque si la abogacía no entiende que la gente de ahora no va a querer dedicarse con tanto con tal sacrificio a su profesión hay que adaptarse o morir como se suele decir entonces yo no sé cuánto tiempo tenemos para el debate yo os abro ya hemos hablado los tres yo creo que lo bueno sería que hicierais preguntas cualquier cosa que os interese comentar y se quiera un debate para hablar sobre estos temas si queréis os lo introduzco Anilo como veis cada uno tenemos una visión como muy diferente abogado que ha estado en gran despacho de recursos humanos al despacho y yo tengo un poco más una visión de abogado que ha estado trabajando en pequeño despacho dos o tres abogados por mi cuenta medio falso autónomo siempre buscándome un poco más más a la vida o como despacho autónomo que según los según el informe del CEGA es el 70% de la profesión yo creo que no es tanto pero por ahí debe entrar la cosa hay un tema muy interesante que ha introducido que es el problema del cliente y yo desde el punto de vista que yo lo sufres tenemos muy malos hábitos culturales y eso nos y eso es como solución nos impiden conciliar correctamente con nuestra vida ya no de hijos y tal sino incluso con el nivel de ocio y es la manía que tenemos de estar disponibles 24 horas y que pensamos que eso nos va a ayudar a conservar el cliente a conseguir más clientes esto no es así pero cuesta mucho verlo cuesta mucho adivinar que si tú concentras si tú eres estricto y como tú dices aleccionas al cliente él entiende que no te puede llamar a ciertas horas si tú eres disciplinado y organizado y le llamas a las horas que tú realmente tienes disponibles con cierta zona visita a las horas que realmente son el cliente percibe que tú eres organizado que eres serio y tal sin embargo si estás 24 horas y empiezas a desmadrarte que a mí me pasa realmente el cliente piensa que eres un tío que eres muy bueno pero que no tienes tiempo para él a mí me pasa esto yo pierdo clientes y estoy disponible 24 horas cualquier hora contacto whatsapp lo que sea pero realmente me perjudican toda mi vida personal como realmente parece que estás haciendo un buen servicio porque además el cliente como podemos entrar en las causas no te ve como un ser humano eres abogado eres otra cosa hay un concepto del abogado como es anegado vocacional defensor de los derechos humanos psicólogo hermano colega es la hostia pero no eres un ser humano entonces coño porque no va a estar disponible 24 horas y nosotros además decimos coño además lo estoy para ti porque soy el abogado porque además soy abogado y además me lo creo y pienso que es así no funciona esto creedme o sea conseguiréis mejores clientes si la gente te da un mejor concepto por ejemplo mi socia es una crack en eso yo estoy convencido que la gente la atención que tiene mi socia es mucho mejor que la que creen que yo les presto y yo estoy más horas y le estoy y contesta cualquier hora por eso una de las herramientas y un cambio de cultura este es muy importante la gestión que quizás lo puedas explicar tú mejor que el del cliente me acabo de acordar solo un segundo que una anécdota que me contaron un abogado del despacho en el que yo trabajaba en otro despacho en el que él había trabajado antes que cuando empezó también pues estaba muy ansioso y sabía que había que trabajar mucho y que esto lo valoraban todo el mundo y tal porque claro trabajas 16 horas al día como te lo curras y que le enviaron un informe a una empresa a las 5 de la mañana algo así y se fueron a dormir y volvieron a las se levantaron a las 8 se ducharon y fueron para el despacho y a las 9.02 o sea tenía pinta de que el cliente había llegado a las 9.00 al despacho lo primero que había visto era el mail con el informe que le habían mandado y le contestaron inmediatamente y le dijeron algo como al contrario de lo que uno pudiera pensar se han tirado toda la noche trabajando por mí le contestaron y le dijeron oye me da muy mala espina mucha desconfianza uno que hayas tardado tanto en organizarte para hacer este informe porque yo te lo avisé hace una semana y dos que me lo mandes después de estar trabajando 18 horas porque entiendo que lo está mal porque a esas horas no se puede estar concentrado y le dijeron así que vuelve a mandar esta tarde y que os sea bien por favor o sea que para que veas que también el cliente a veces somos nosotros los que tenemos la concepción enfermiza de esto hay que estar a lo que haga falta a la gente también le da mala impresión yo también se lo digo a mi hermana que es médico y le digo hombre yo estas guardias que hacéis tantas horas y que os quedáis no es un poco peligroso porque si yo tengo una gente a las 3 de la mañana yo no quiero que me atienda un médico que lleva 18 horas trabajando quiero que esté un tío que esté totalmente lúcido no una persona que puede estar mareada y cansada pero bueno para que veamos que yo creo que también el cambio está en nuestra cabeza os introduzco otro elemento para quien lo quiera que creéis que es bueno fichar una pregunta ah perdón si tenéis una pregunta primero las preguntas que soy un partidario total desde como asiento como asocia ya ya yo también cuatro años colegas como asociente y sin que intento o sea yo loco lobo en la ventana o sea no puedo no puedo tomar ah si eso está mejor todavía pues lo veo bien no había pensado se los repito se los pongo un papá se los pongo un problema después de la conversión que hemos tenido y después de que la esposa razón justificada va a ser razón justificada va a ser que tú tienes a tu primo preso porque yo soy abogada de extranjería mis urgencias son un CIE en aeropuerto cosas así y me toca poca cosa de eso o sea la gente tiene que programar su cita verme la cara y luego si les convenzo pues bueno para adelante pero es que enfatizo mucho eso porque yo no tengo hijos pero me gustaría tenerlos es que me lo estoy pensando ya tengo 34 y me lo sigo pensando porque es que compaginar siendo autónomo también es aunque no cumplo un horario yo realmente no descanso nunca si me tengo que levantar a coger una cita de extranjería a las 12 de la noche pues me levanto y la cojo ¿sabes? si tengo que se me avance una tarjeta y necesito pero el cliente me mandó el mail a las 12 de la noche pero lo tengo que hacer es ahora porque si no quedo mal yo pero educarlos es mi segundo trabajo a ellos porque te he llamado yo no a mi no me puedes llamar 20 veces al día porque si tu tienes tiempo para llamarme 20 veces al día resuélvete el problema tú ¿sabes? que no puedo pero bueno que me encanta esa parte porque soy inflexible con eso estamos de acuerdo que lógicamente hay plazos urgencias que te envían una documentación o una guardia que así es nuestro trabajo y no pasa nada es una jornada digamos irregular como lo quieras llamar pero extrapolamos la excepcionalidad y la hacemos como algo ordinario y eso es un problema que es necesario cambiar porque si no si estamos hablando de conciliación y damos pues es la legislativa si también no hay un cambio cultural que tú veo que ya lo tienes porque lo podés queremos trabajar menos horas si al final queremos trabajar lo justo pero queremos trabajar lo justo lo que nos pagan porque es que si te cobro 50 y tengo que trabajar como si trabajo para 3 personas no me cunde no hay ningún beneficio quería introducir al hilo de esto lo iba a hacer antes a ver que os pensáis que el tema de fichar esto es mejor o peor para conciliar ¿qué pensáis? te controla no te controla es bueno es malo depende hay empresas de mi empresa todo el mundo me escuchaba y lo preguntaba pero yo lo que veo es que a ver yo hace mucho tiempo oía esto de la base de la expresión de los hogares ¿qué dice el gobierno respecto a lo que tiene que hacer el Congreso? ¿ha dicho el favor que ha habido porque te llevo mi empresa que es era catalana de Barcelona la compraramos francesa y ahora estamos con franceses entonces en Francia se aplica perfectamente pero aquí como es el presidente por racionalizar de España no podemos hacer de que pues esto se ve hasta la mitad de la noche pero perdona es que es cultural ¿entiendes? entonces nosotros yo por ejemplo soy de las que me niego a trabajar lo que dice el tío o sea mi horario por ejemplo es hasta las 5 o 6 yo no trabajo una rama y si trabajo una rama me la paga como lo que hagan los franceses son la hostia o sea no pagan una que los franceses son la hostia no perdonan una o sea yo he trabajado con son tremendos me parece bien que de hecho pero está regulado o sea es decir las horas son 40 horas por ley está no se puede retención de horario es un problema de cultura pero nadie trabaja 40 horas no trabaja más o sea pero vamos a hacer en tu empresa la gente trabaja más de 40 horas ¿sí? pregunto menos ella ahora no porque pero por qué por la crisis ahora no yo no tenía conciliación ya te he comentado me mandaron de viaje y me quería seguir sí o sí porque me mandaba y yo decía ¿con quién es con mi niña? yo con mi familia tenía nadie tenía que haber muchas veces contar con mi padre que viniera por favor o que no le vas a tu vecino me entiendo lo que te he dicho ahora con la crisis ha cambiado mucho esto porque ahora ya en las 5 empresas ya no quiere ya la mucha divisora por no pagarla te las pagaban claro dicen que dicen que en Alemania esto que decías tú de los franceses que cuando llegas a las 5 imagínate que acabas a las 5 de trabajar y si un día te quieres quedar un poquito más porque no has acabado algo te viene el jefe inmediatamente y te dice ¿qué pasa? que no sabes hacer tu trabajo en hora o qué lo toma como un señal de ineficiencia respecto a lo que decías de la regulación sí que se están haciendo cosas es verdad que se hizo un informe para la racionalización de horarios en la legislatura anterior no la sí es que hubo un informe con ciertas recomendaciones pero no bueno simplemente se hicieron recomendaciones que todavía no sean traducidas en leyes reales pero sí que hay una serie primero se presentaron no me ha dado tiempo a comentarlo porque me estaba mirando el reloj aquí en la pantalla y he visto me estaba pasando pero sí que había una serie de proposiciones no de ley que como su propio nombre indica no son legislativas presentadas por distintos grupos en los que impulsaban instaban al gobierno ha presentado una serie de reformas y ahora sí que hay un par de leyes presentadas sobre la conciliación familiar y laboral que en principio si salieran pues podrían ser interesantes pero ya llevan varios años y no salen no, se acaban de presentar en estos dos meses pero bueno perdonadme cuando habláis de estas propuestas son para fijar un horario de referencia o son para son medidas para facilitar la conciliación tienen poco que ver con la para facilitar la conciliación en qué sentido premisos intransferibles hoy justo se ha aprobado lo que se llama la toma en consideración de una proposición de ley que permite que permitiría si se aprobase porque solo se ha aprobado el primer trámite para que se apruebe definitivamente este en el BOE aún queda pero sería precisamente para garantizar que los permisos son intransferibles sobre lo que haría es que en caso de tener un un niño pues deberían compartir obligatoriamente el hombre y la mujer esto esto hace que el reparto y eso también es un poquito de mentalidad porque a veces el hombre aquí no quiere pedir permiso de trabajo en España como lo piden en Francia es un poco también la mentalidad que tenemos que cambiar aquí en España de presencialismo de estar en oficina horas de horas aunque no sea rentable pero es el estar en la oficina entonces lo que se tiene que cambiar es un poco eso el chic yo por ejemplo en mi empresa ahora nos han puesto una VPN trabajamos a nivel de VPN ¿no? algunos días claro algunos no han querido estar desde casa no les hace perdón desde casa les han propuesto y dicen no no ¿por qué desde casa? voy a trabajar más que de presión no no yo quiero ir a la oficina estar mona ponerme tomar mi cafecito me bajo a tomar mi cigarrito y sé por qué no porque luego desde casa me están controlando el tiempo me controlan la productividad y no sale es lo que me han comentado hay gente que no que dice esto es una esclavitud del siglo XXI esto de estar ahí en casa dando que te pego no no me controla mucho el tiempo el daño no sé qué entonces hay gente que no en la empresa no en la empresa no porque me bajo a mi café me bajo al cigarrito me hablo me bajo me subo entiende entonces hay mucho yo creo por conciliar más que todas las mujeres que tenemos niños queda mucho pero esperemos que vamos que con esto se haga algo y ya que te tenemos ahí en el congreso no lo sale por nosotros aunque quizás más que propuestas de congreso yo el problema lo veo de cultura también cultural más cultural que no de regulación legal sino de cultural pero si hay una pero si hay una regulación legal las empresas tendrían que aplicar eso y no les quedaría otra cosa entonces dicen bueno pues sí pero por ejemplo en mi despacho yo me acuerdo sí pero tú hablas de teletrabajo un poco que es como muy interno en mi despacho yo me acuerdo que la gente entraba a mí cuando llegué de hecho me dijeron oye ¿a qué hora se entra aquí? me dijeron entre 9 y 10 y yo pues mira pero tengo una hora exacta porque hay un margen ahí enorme y luego el tema de la hora de comer que se van a las 2 la gente vuelve a las 4 4 y media claro es que también ahí hay mucho tiempo perdido el café de las 12 que te tiras media hora hablando hay muchas cosas culturales de hecho mi pregunta sobre el fichar que no me la habéis respondido de ninguno yo sí considero yo estoy de acuerdo tú consideras que es bueno yo por ejemplo en mi empresa yo considero porque ¿sabes qué pasa? que la experiencia de los años que cuando no hay un fichaje la gente tú les das el codo como dicen y se te sube hasta aquí entonces ¿qué pasa? que siempre hay el típico listo listo ay que se me ha hecho tarde ay que no sé qué no pero yo lo compré mentiras o sea no puedes estar controlando o sea es que entonces tú fichas sabes que cumples tu horario tu jornada y a la hora de salir igual claro yo al hilo de lo que he comentado yo estoy bastante de acuerdo contigo es decir al final eso de fichar parece que algo muy desfasado en principio fichar abogados fichar esto es como creativo horarios de referencia fichar es una por supuesto una canada de producción no tiene sentido parece que sean acrólicos aparte es la calidad no la cantidad de trabajo sin embargo esto tiene una ventaja como tú dices al final acota si marcas un horario si no la gente como tú dices o se coge la manga de la empresa o tú mismo como dicen los compañeros de Ignacio te dicen que por qué te vas si de aquí no hay horarios es decir por un lado creo que es bueno porque acota y por otro lado además de recursos humanos les permite calcular quién es el tío que se queda todo el rato y por qué lo hace en qué departamento se está poniendo la gente que se quede yo creo que es positivo porque te marca lo que pasa es que es un concepto que parece de gran empresa los sistemas tampoco son baratos supongo y un pequeño mediano despacho ni siquiera se les ocurre pero yo creo que es bueno y son herramientas que te pueden ayudar a controlar y le voy a leer un ejemplo de un artículo de internet que es muy interesante porque al hilo es lo que tú comentabas es decir una empresa que tiene unos horarios y dicen que el horario de entrada es de 7 a 8 y con una hora para comer de 4 a 5 y a través del fichaje y empiezan a hablar y se dan cuenta de ese control horario se dan cuenta que la gente no cumple y que entra de 7 a 8 y la gente entra a las 8 y cuarto y dicen coño si le damos una orden de referencia para que no lleguen tarde y la gente me llega más tarde ¿qué implica eso? que la gente es vaga no, que les va mal ese horario de 7 a 8 y la medida a flexibilizar y para poder conciliar es meterlos de 8 a 9 y acortar media hora de la comida y que la gente pueda buscar a los niños al colegio o dejarlos por la mañana son herramientas que funcionan si te pones a pensar en políticas parece que pasa que nadie lo pensó pues así se estaba haciendo y todo el mundo alguien lo puso y era el horario A y dices coño está muy bien porque eso es lo que era flexible que es lo que ahora todas las empresas se imponen esta hora de entrada-salida que también tiene un riesgo porque aquí está y lo verás tú pones de 7 a 9 y está el que entra a las 7 y se va a las 5 y media y luego el que llega a las 9 y cuarto y se queda hasta las 10 de la noche hay diferente cultura por eso yo creo que es bueno que las empresas marquen la línea de la cultura y esta flexibilización me estoy enrollando también tiene esa doble doble cuestión pero bueno quería introducir este tema del fichaje si os parece bien vamos a ir sintetizando las próximas intervenciones porque ya no tenemos muy poquito tiempo así que un compañero quería participar si le puedes pasar el micrófono yo quería comentar a colación de lo que has dicho tú que yo tengo un amigo que está trabajando en Londres y entonces las horas extras se las pagan con días libres me parece una buena opción ya que no quieres pagar de más pues al menos tienes unas vacaciones de más porque entiendo que si quieres que te quedes de más pues te tendrán que compensar de más si no pues tampoco tiene mucho sentido estar de más bueno ya lo dejo luego por otro lado en el despacho familiar en el que yo estoy desde que se fundó han instaurado una política de horarios pero no para la gente porque yo sé que la gente que trabaja en el despacho va por objetivos y entonces no importa mucho cuando esté o cuando no esté sino es para más bien el cliente que concentre su demanda en ese horario de tal manera que yo me he dado cuenta que cuando se acaba el horario oficial el teléfono deja de sonar a ver te puedes quedar de más evidentemente hay a veces que tienes que hacer elecciones tienes que sacar trabajo etcétera pero lo fundamental es que en cierta medida hay un cierto equilibrio entre las dos partes y creo que ese es un punto importante yo respecto de lo que decía es una opción también es verdad que tener trabajadores a los que les das vacaciones te cuesta dinero también o sea que yo no sé no tienes un trabajador ahí pero yo creo que se pueden hacer bastantes medidas cortar la comunicación hay una cosa que me acabo de acordar que decía un amigo mío que me hacía bastante gracia que decía pues oye decía que en Garrigues habían hecho una medida un poco parecida que a las ocho a las ocho de la tarde apagaban todas las luces y decía mi amigo pues vaya faena porque van a tener que trabajar hasta las tres de la mañana con las luces apagadas entonces es verdad que hay medidas y tal pero es verdad que es complicado porque es que yo creo que también hay que ser realista es decir el tema es como siempre el término medio los abogados es que hay días que te tienes que quedar hasta las tres lo que no puede ser es lo que decía antes Javier que no se puede convertir la sección en la norma en la norma habitual y te voy a poner un caso que no tiene nada que ver y muy rápidamente que es que algo ha ocurrido y aparece un poco de crítica a la política que es que hay una fórmula de legislar que es mediante el real decreto ley y que tiene que ser en circunstancias está recogida en la constitución en el artículo 86 en circunstancias excepcionales de extrema necesidad bla 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 que ha pasado en 40 años que se ha recurrido a esa fórmula constantemente porque no tenías que pasar por el congreso entonces yo creo que lo que hay que hacer es intentar equilibrar los incentivos que tienen todos para que esas cosas no sucedan puede ser por regulación puede ser por flexibilidad o puede ser porque también hay una cosa que has dicho tú Helen que es que a veces hay que sin querer sonar condescendiente pero educar al cliente es decir acostumbrarle a que oye igual no vas a estar disponible todos los días hasta la hora que quedas todo el rato porque si la acostumbras a lo bueno uno se acostumbra muy rápido entonces si sabes que este tío se lo pide si se queda todos los días pues lo vas a pedir y si encima no te pide dinero extra pues todavía más entonces son muchas cosas las que hay que mirar pero es un equilibrio ¿Alguien más quiere participar del público? Sí No, muy breve también en la Fundación Hay Derecho ya hemos hecho algún acto más de esto a mí me parece clave me parece interesantísimo porque es la vida de la gente no solo me gustaría decir que el problema es todo lo habéis dicho y resumiendo casi un poco que es un problema complejísimo porque entran muchas cosas en eso entra las costumbres entra la legislación entra la competencia también entre las empresas porque es fácil decirlo pero luego claro hay que decirle al cliente que no yo acaba de decirlo Ignacio y alguno de vosotros también me parece que yo hablo un poco como jefe dado que tengo un despacho y tengo empleados y con la edad sobre todo te vas dando cuenta que es necesario efectivamente disciplinar hay que disciplinar al cliente hay que disciplinar en mi caso al empleado porque hay que tener en cuenta que no todas las personas son iguales y yo de los que tengo tengo personas que cumplen su horario y hacen lo que tienen que hacer porque tienen hijos y se van y a mí encantado tengo personas que están en el horario pero no hacen del todo su trabajo tengo personas que hacen mucho más que el horario y hacen mucho más y a veces el que más me fastidia casi es el que está más horas porque coño hace el trabajo en tu tiempo genera malos incentivos es decir al final la gente las malas costumbres acaban contagiándose es decir también en la competencia nadie quiere cumplir ese horario porque a lo mejor él al lado lo está haciendo el compañero que se queda a trabajar no se va porque el otro lo está haciendo es decir hay un problema social efectivamente cultural todo lo habéis dicho y hay un problema también legal y hay un problema psicológico hay gente que quiere hacer eso porque a lo mejor no tiene vida propia no tiene familia o no sé que es un problema muy complejo muchos elementos necesita una cierta disciplina es un tema para mí fundamentalmente de cultura que necesita la ayuda de la ley yo creo o sea me parece que entran todos esos elementos y bueno esto es básicamente el resultado que voy a hacer me ha encantado la intervención creo que has resumido muy bien un poco lo que se ha hablado y al hilo de lo que tú decías del cumplimiento de las normas igual como soy el del sindicato puede ser muy duro con esto pero todo va conectado es decir la cultura de los abogados se basa para empezar cuando eres joven es que nuestro tiempo no vale nada como nuestro tiempo no vale nada nadie nos paga cuando empezamos a trabajar como nuestro tiempo no vale nada tenemos que estar haciendo de pasante en prácticas años como nuestro tiempo no vale nada sigue sin valerlo más adelante y nos quedamos a trabajar muchísimas horas como nuestro tiempo no vale nada bien ese es el problema y por qué nuestro tiempo no vale nada pues también porque hay unas culturas y unas empresas autónomos y esto que no quieren asumir esas obligaciones legales no quieren pagar no quieren tener exigencias no quieren cotizar te tienen de falso autónomo no te pagan y hay un cierto aprovechamiento y una competencia desleal para otros abogados que sí que cumplen ese texto no todo el mundo es aquí y esto esta desregulación esta falta de cumplimiento por eso decir hay un problema legal sí pero de cumplimiento legal ya lo de horas de 40 horas y ahí ya bueno que se paguen las horas bueno en fin miles de incumplimientos laborales pero es que vayamos a la base si es que es difícil el Ignacio que te paguen las horas quizás ser planteado en despacho pero es que lo que hay en pequeño y mediano de despacho bueno que te paguen las horas que te tengan un contrato es alucinante que tengas 28 años y que te aseguren es alucinante y cobres más de mil euros es alucinante ya llevando llevando aseguradoras y pleitos de 20 mil euros ese es el problema de la abogacía uno es el problema de los grandes despachos y otro es el de los pequeños todo esto impide ese avance esa falta que luego cuando planteas cosas quizás todavía más exigente como yo me he enrollado al principio de una vista de tal hostia todavía la gente te mire extraño quizás debemos también intentar arreglar la base porque yo creo que todo va conectado en esa cuestión de derechos laborales y de confinación como estoy enrollando nada simplemente deciros yo creo que si os parece bien el colegio tiene que cerrar y la gente se tiene que ir a su casa así que yo creo que lo mejor es que sigamos este tema ya que hemos abierto el melón que sigamos en contacto así que vamos a decir si alguien quiere decir sus redes sociales nosotros fomentamos desde Aja Madrid muchísimo el networking y el seguir en contacto así que primero si os parece bien tanto el sindicato como Baker como hay derecho que digan sus propias redes para que le sigamos todos también Aja Madrid y luego quien quiera de vosotros decirlo también para que sigamos a vosotros así que bueno desde Aja Madrid podéis seguirnos tanto en Twitter como en Facebook y luego tenemos unos grupos de WhatsApp que he cogido un par de teléfonos antes al empezar los que no nos los hayáis dado los cojo ahora y os incluiremos en los grupos de WhatsApp para informaros de todos los eventos que podéis plantear dudas y sigamos en contacto ¿vale? ¿por vuestra parte queréis decir vuestros datos? Nosotros somos Saico somos sindicato de abogados independientes que no independentistas catalanes organizados yo no le diré lo contrario aquí digo en Facebook estamos en Facebook si buscáis Saico sindicato de abogados si están catalanes nosotros somos bilingües lo sabéis y en Twitter es arroba Saico guión bajo sindicato y también tenemos nuestra web que es saico saico.cat esta está en castellano y catalán entonces ahí publicamos todos nuestros actos y ahí encontraréis mucha información sobre todo lo que hemos ido haciendo no solo en materia de conciliación sino en convenio colectivo reivindicación de derechos falsos autónomos que es como una conferencia que hago mucho y todas estas cuestiones relacionadas muchas gracias muchísimas gracias sí bueno nosotros somos una fundación hay derecho mi nombre es Taquib y ahí me podéis encontrar no os equivoquéis con el señor de ahí yo soy el más joven también estamos en Twitter en Facebook y bueno en hay derecho creo que lo pone aquí ¿no? sí fundación hay derecho nos podéis encontrar en Twitter publicamos artículos todos los días muy interesantes sobre el Estado de Derecho y temas que también nos pueden interesar como abogados y nada perfectamente dispuestos a lo que queráis a hablar de este tema y en los siguientes meses hablaremos también de conciliación en otros eventos así que invito a ustedes a venir y el canal de YouTube ¿no? que vais a grabar ¿estáis grabando todo esto? sí por cierto lo vamos a grabar y va a estar en YouTube subido como usuario fundación hay derecho así que ahí lo podréis ver os podréis ver hablando y todo vale gracias ¿Veike? ¿lo queréis decir? yo la verdad que tenemos una página web corporativa y no tenemos fenomenal vale ¿alguien de los asistentes? como esto ha sido una mesa redonda no es algo solo de nosotros cuatro sino de todos los que habéis asistido si queréis decir vuestras redes es el momento del ICAM por supuesto si las puedes decir exactamente para no confundirme podéis seguirnos en Twitter que es arrobaicam barra baja es que bueno pues publicamos damos cobertura a todas las jornadas incluidas las de AJA por supuesto y luego también estamos en Facebook y en Instagram ICAM Ilustro Colegio de Abogados de Madrid gracias gracias y del público los asistentes si no nos seguís y os seguimos de vuelta así que muchísimas gracias vamos a hacer una foto rápida aquí y al terminar iremos los que os apetezca sin compromiso bajaremos aquí al lado al jardín de recoletos a tomar un algo así que estáis todos invitados a venir y seguir charlando sobre conciliación muchísimas gracias muchísimas gracias